Sepárense, no se queden juntos, cabrones. Que no se separen. Tenemos que entrar al círculo, ¿lo comprendes? Sí, sepárense, sí, pero no se junten. No se junten, que ninguno se junte. Tira el sistema Tropic cerca donde estemos nosotros. Por acá tira el sistema Tropic, esa mierda que es para la granada. Tíralo por ahí. ¿Por dónde? Por acá cerca de nosotros, cerca de nosotros. Cosa que a la granada no nos hagan nada, weón. Jin, esto vaya solo, cabrón. Busquémonos primero. Busquémonos primero, busquémonos. Están acá, solo que están disparando a ustedes. Pesca el Tropic, pesca el Tropic, y tráelos para acá, catracho. Tráelos para acá, tráelos para acá. No me acuerdo nada. Los que lo estaban disparando ustedes recién jugando allá. Es loco, pero al frente de aquí venía uno loco. Ah, lo veo, lo veo, lo veo. En la casita chiquitita, creo que vi uno. Creo que vi uno en la casita chiquitita. Creo que vi uno ahí. No sé, no sé, no sé este pueblo. O sea, atento, atento. Dos árboles, dos árboles, dos árboles, chequen. Acá viene, aquí está viene. ¿Dónde? ¿Dónde vi? Está en el agua, está en el agua. Ahí veo uno, veo uno, veo uno, veo uno. Está en el agua, un pericón. Ahí le pegue, le pegue. Está en el agua. La casita llena está en el agua. Que alguien tenga conmigo, que alguien tenga conmigo. Tranquilo, no lo busquemos, loco. Tranquilo, no lo busquemos, loco. Que ellos tengan, que ellos tengan. Y pirri, ven acá, ven acá. ¿Dónde está el agua? Deja romper el dardo. Deja romper el dardo. Yo tengo el de acá, yo tengo el de acá. Si se mueve el cabrón, le doy. Ahí está, ahí está. Lo vi, lo vi, tranquilo, tranquilo. La tormenta, él tiene que salir, loco. Él tiene que salir, ahí va a mirarlo. Se jodió, ¿no? No, todavía no. Venga, venga, métase al círculo. Agarremos altura ahí, agarremos altura, vení. Tranqui, tranqui, tranqui. Está tirando mina, está tirando mina. Cuidado, cabrón. Tranqui, tranqui, tranqui. Le pegue, le pegue al cabrón, le pegue. Ni más de venir. No te quedes ahí. Mira, entre los cuatro lo jodemos. Es uno, es uno, cabrón. Ya, tranqui, 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 tranqui. Esperemos, esperemos, esperemos. Tronco, tronco, tronco. Dale, dale, esperemos, esperemos. Cuatro contra uno, cabrón. Haga línea, haga línea, cabrón. Va a tirar el coso, va a tirar el coso aquí, ve. Sí, tíralo acá, tíralo acá. Esta es nuestra, cabrón, ah. Haga línea, cabrón. Lo veo, lo veo. No lo veo, ni merga. Ya lo vi. Ahí está, ahí está. Ahí le pegue. Puto. Oh, motherfucker. De madre. Lo hicimos, lo hicimos. Sí. Dale, cabrón. Quiere solo duro, quiere solo duro, cabrón. Puto, ni cagando. Solo la iba a hacer el pendejo, weón. Andaba solo con Bracoato. No, hombre, nunca. Toma, puto. Ganamos, ganamos. Buena, buena, marical. Dame el coco. Y los cuatro vivos, maricón. Los cuatro vivos. Ajá. Estos son los troncos que cayó. Uh, uh. ¿Qué arma tiene? ¿Tronco? ¿Una escopeta? A ver si es que tiene una escopeta. La rampa. Concha tu mare. Buena, cabrón. Buena, cabrón. Buena, buena, buena. Perfecto. Sacaron las fotos, tronco.